Los últimos serán los primeros. Eduard, own jest, a ver si funciona tu presentación. Tienes cinco minutos. Buenos días a todos. Parece que por fin, superados los problemas técnicos, podremos hacer la presentación que queríamos hacer antes. Yo soy Luis, Luis Gómez. Vengo de la empresa Tiu Software. Una empresa nueva creación que nos dedicamos al desarrollo de software. Y hoy venimos a presentaros el proyecto own jest. Que como veis aquí es una plataforma web de gestión de autónomos, pymes y asesorías. Antes quería explicar un poquito a qué nos dedicamos nosotros, qué es lo que ofrecemos. Nosotros ofrecemos soluciones ERP de software libre que adaptamos a cada uno de nuestros clientes para conseguir optimizar al máximo el resultado de la aplicación. Que no tenga ni más ni menos funcionales de las que necesita. Hacemos programación a medida. Aplicaciones web que integramos directamente con el ERP o el software del cliente. Y sobre todo lo más importante, nos encanta la nube. Y todo lo que hacemos funciona en la nube. Dicho esto, vamos a empezar a hablar del producto que nos ocupa, que es own jest. ¿Qué podemos decir de own jest? Pues es fácil de explicar y complicarse al mismo tiempo. Es una aplicación adaptable a cualquier dispositivo, que puede ejecutarse en un móvil, ejecutarse en una tablet, en un ordenador, gestiona facturas, tesorería, contabilidad, presenta impuestos. Bueno, lo que cualquier empresa necesitaría. Y es accesible desde cualquier dispositivo porque está en la nube. Y se divide en tres bloques principales. Por un lado tenemos la plataforma, que se llama own jest.com, que es la página otra, a través de la cual podemos contratar el servicio y obtenemos toda la información necesaria sobre el mismo. Tenemos una gestión online de autónomos y pymes, que es, digamos, la esencia, el programa de gestión para el autónomo, a través del cual llevará toda su gestión diaria. Y después tenemos un panel de asesor, que es la parte dirigida a los asesores que gestionan los asuntos de esta empresa, que más adelante explicaremos un poquito más. Dicho esto, queda claro que el producto está dirigido a los autónomos, pero nosotros queremos destacar que somos diferentes y que no nos dirigimos a los autónomos únicamente, sino que nos enfocamos especialmente a las asesorías. La idea es que las asesorías ofrezcan este producto a sus clientes como un complemento a sus servicios, que mejore la relación entre ambos y les haga más eficientes. Pero antes de seguir con esto, me gustaría explicar un poquito cómo está el panorama de las asesorías actualmente, que es un poco complicado, el sector se ha complicado bastante, porque han salido una serie de asesorías online, que han crecido en número, que ofrecen una serie de servicios muy económicos y que al mismo tiempo ofrecen a sus clientes unas herramientas muy avanzadas que están repercutiendo mucho en la asesoría tradicional. Les están quitando a los clientes. Por otro lado, los clientes cada vez exigen más a nivel de calidad-precio, son más avanzados tecnológicamente, demandan aplicaciones que funcionen en el móvil, que todo esté en la nube, que todo sea más fácil y más sencillo, y sobre todo necesitan la inmediatividad del servicio y la información en tiempo real sobre su empresa. Hoy en día para tomar una decisión es importantísimo tener la información exacta en el momento en el que estás. Ni antes ni después, la necesitas ahora. Y debido a esto, las asesorías tradicionales tienen que adaptarse a un nuevo modelo de negocio que, por desgracia, implica una inversión muy elevada. Y ahí es donde nosotros entramos con un Jest, que consideramos que es la solución a las empresas que se dedican a la asesoría. ¿Por qué? Porque el precio es asequible, no necesitas una gran inversión para entrar en un Jest, todo lo contrario, porque el pago se hace por uso, es un software as a service, y tú lo pagarás solo por los clientes que gestionas en la plataforma, ni más ni menos. Y por otro lado, vamos a hacer las asesorías mucho más eficientes, porque la generación de asientos es automática, existe una gestión documental online que permite el intercambio de documentos entre asesoría y autónomo. Tenemos, por supuesto, un módulo contable y fiscal, y una exportación automática al sistema propio de contabilidad de la asesoría. O sea, si la asesoría no quiere emplear nuestro software para gestionar los asientos y la presentación de impuestos, no pasa nada. Nosotros automáticamente lo exportamos a su sistema de contabilidad. Y, bueno, también quería destacar que el acceso a través del panel asesor, por parte del asesor, sea desde un único lugar y permitirá gestionar desde ahí todos sus clientes. O un Jest se convertirá en una plataforma de captación de clientes, no tengo tiempo de explicar por qué, pero servirá para captar clientes. Y también proporcionaremos nuevos canales de comunicación a las asesorías en los autónomos, porque habrá un chat, habrá mensajería interna, ofrecemos notificaciones al móvil para asuntos específicos. Y, bueno, básicamente los objetivos de nuestra aplicación es simplificar al máximo la gestión diaria del autónomo, ofreciéndoles la flexibilidad y libertad que necesitan, porque la aplicación está en la nube. Hacer más eficientes asesorías, para que puedan ofrecer un mejor servicio a un precio más competitivo, que es el problema que se encuentran ahora, no pueden competir en igualdad de condiciones, y, sobre todo, conseguir esto a un precio razonable, sin necesidad de hacer una gran inversión. Y, bueno, muchas gracias a todos. Justo tienes. Bueno, muy bien, Luis. Gracias. Bueno, vamos a seguir con el siguiente, que sería, si ha ido la luz, Mare Mostra, Cristina Gómez, nos presenta un proyecto especial, porque es un proyecto del Cluster Club, que viene con CineCiutat, para compartir su experiencia de investigación. No es un proyecto de cinco minutos, porque no es un proyecto que entre lo que serían proyectos como los que estamos viendo, les vamos a dar un poquito más de tiempo, y adelante cuando queráis. Venga, un aplauso. Sí, exactamente. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Cristina Gómez, soy directora de un Cluster, que es una palabra muy pretenciosa, que es una agrupación de empresas, una asociación sin ánimo de lucro. Hace seis años que estamos funcionando en Mayor, que es un clúster de empresas audiovisuales, que ahora también estamos en proceso de transformación, a mutarnos a un clúster de industrias culturales y creativas. Y como no teníamos mucho trabajo, y no son los recursos, es una entidad muy pequeña, en plena crisis en el año 2012, dimos a luz Mare Mostra, que es un festival de cine y mar, que es mucho más que esto. Yo no los voy a aburrir, que es Mare Mostra, básicamente con todo lo que hacemos, es un festival de cine que tiene cuatro años, hoy estuve con Inés del Médit, que ya lleva seis, y que queremos montar un grupo de autoayuda para gestores culturales. Entonces, montamos Mare Mostra, creo que con una visión que ha cambiado mucho este último año, fundamentalmente porque hemos tratado de hacer un ejercicio de reflexión y coherencia. Mare Mostra es un festival de cine que mira al mar, se exhiben películas, pero también hay cuatro áreas de trabajo, está dirigido a los profesionales, nos divertimos, Mare Mostra fan nos divertimos, pero también está dirigido a los niños, porque creemos que son los futuros espectadores y los futuros filmmakers, hacedores de contenidos. Yo no he preparado una presentación con muchas palabras, sino de este ejercicio de reflexión de este último año. He puesto imágenes de hacia dónde vamos. Esto no es Palma, ni Menorca, ni Ibiza. Es Cannes, es una ciudad que tiene un festival más consolidado del mundo, creo. Es glamour, es negocios. Y esta es la visión que cualquier festival o cualquier persona que está metida en esto de un festival tiene. Cannes es como la meca. Esto es, la gente, o sea, más allá del cine, que a todos nos gusta, a los que nos gusta el cine, que se hacen películas, también son fenómenos de la gente, de la gente de las ciudades, de gente participando. Esto es Málaga, no está muy bien esta foto, pero la ciudad en este momento que es el festival se viste de fiesta y hay alfombra por todos lados, la gente es protagonista. Entonces, esta es la visión que tenemos que de aquí a cinco o diez años queremos que sea Mare Mostra. Habitualmente, por las urgencias, sobre todo en el ámbito cultural, nunca estamos acostumbrados a pensar a más allá del año que viene y cerrar los presupuestos. Pero esta es la visión que tenemos. Hemos limpiado, en este proceso de reflexión, también hemos limpiado de imágenes, esta es nuestra imagen corporativa de este cuarto año, que se inicia el día 25, ya tenemos las primeras actividades, 25 de este mismo mes, el sábado que viene. Y he querido poner también algunas imágenes de las islas, en este caso es Mallorca, porque no tenemos mucho que envidiar. Mare Mostra tiene algunos valores y uno es que somos mediterráneos. Yo soy mallorquina por adopción, porque como comprenderéis que no he nacido ahí, pero sí que somos por adopción. Y tenemos muchos valores y creo que el Mediterráneo agrupa un modo de vida, un amor hacia la tierra, hacia el mar y a la comida, a todo lo que significa el Mediterráneo. Uy, he pasado rápido. En una misma isla como Mallorca, tenemos estos, como Menorca también, tenemos estos sin número de paisajes naturales, pero también tenemos nada que envidiar a otros sitios. Uy, que va rápido. Y también se rueda, se rueda aquí, se rueda en nuestras islas y creemos que un festival tiene que tener también una misión más allá de exhibir películas, de potenciar la industria local y sobre todo es algo que cuando vamos hacia otros sitios a mí me gusta decir, no somos más tontos que en ningún otro lado, lo que pasa es que nos cuesta mucho todo, no sabemos bien por qué y no estamos aquí para decirlo. Mare Mostra es un festival que... Uy, todo muy rápido acá. Mare Mostra es esto, son cuatro áreas que este es el... Luego de pensarlo mucho, de haber cometido todos los errores que se pueden cometer en temas de comunicación, hemos decidido parar la pelota, bueno, en términos fundualísticos, y redefinir el festival. Esto es el festival, hay exhibición cinematográfica, hay cortos, largos. Este año hemos achicado la programación, el año pasado tuvimos el delirio de programar 70 películas, este año hemos programado 25, 30, pero muy bien escogidas y la mayoría estrenos. Mare Mostra Fan son coloquios, fiestas que hacemos por las noches, es la parte divertida, la que más nos gusta a todos. Mare Mostra Biz son jornadas profesionales, todo festival que quiera consolidarse o pretenda consolidarse tiene un área de negocio. Y Mare Mostra Kids que, que bueno, que es, a mí es la sección que más me gusta, hacemos coloquios con gente que hace cine y para los chicos más chicos y exhibimos películas. Y esto es el festival, gente, la gente, niños, gente profesionales de primer nivel, la gente en el cine, las personas que lo hacen posible. El año pasado éramos 40 personas, 39 trabajando gratis. Es la gente, los periodistas que colaboran mucho. no los voy a aburrir con estos números, esto es Mare Mostra. Y he querido terminar con esto, todos los proyectos en los que trabajamos y que seguramente yo se tienen que hacer con corazón y con mucha gracia. ¡Lo he terminado! ¿Yo te lo hago? Vamos al segundo proyecto que también forma parte de este clúster que se llama Cine Ciutat, Cine Ciutat. Pedro Barbadillo nos lo presenta. Pedro, cuando quieras. Hola. Tantos innovadores aquí y nosotros en realidad hace tres años lo que queríamos no era innovar sino conservar un cine que cerraba. Y de pronto nos encontramos con que el lugar que había sido el centro de nuestra formación cinematográfica de 20 años de existencia, un cine Renoir en Palma, cerraba y nos decidimos a rescatarlo porque si no perderíamos ese lugar. Y nos encontramos, bueno, creamos una plataforma a ver si podemos enseñarlo aquí. Creamos una plataforma ciudadana que en poco más de dos semanas consiguió 1.500 socios y 150.000 euros de capital. Con eso compramos el cine y empezamos a funcionar y desde entonces un cine autogestionado. No sé cómo se cambia esto. Aquí, a ver. Bueno, sí. Y lo que nos encontramos es que aparte de abrir un cine pues nos enfrentamos con la crisis de un modelo de un modelo de exhibición. Es decir, hasta ahora pues hemos sido usuarios pasivos, íbamos a donde nos dejaban ver, o sea, íbamos al cine que nos enseñaran determinadas películas, pero nos encontramos con que nosotros queríamos otras cosas, ¿no? Queríamos, como el consumidor actual del audiovisual, pues elegir dónde quiero verlo, cuándo quiero verlo, cómo quiero verlo y empezamos a transformar el modelo de exhibición. En lugar de haber una persona que elige la programación, en realidad la programación la eligen los usuarios, ¿no? Pensamos que este nuevo modelo, ahí tenéis todavía la antigua imagen del cine cuando estábamos empezando a tomarlo, ahora, estas son las comisiones de trabajo, es un espacio que acoge muchas más cosas que solamente películas, ahí hay constantemente pues, desde presentaciones de libros hasta eventos infantiles, una plataforma cultural y que se inserta la vida de la ciudad y que hace que el espectador pueda decidir e involucrarse, no solamente ser un usuario pasivo, ¿no? Lo que hemos hecho es convertir al espectador en el dueño, es decir, el cine es propiedad de su usuario y esa propiedad se transforma pues en la capacidad de gestionar y de decidir lo que se hace. En los tres años que llevamos de existencia pues hemos hecho que por allí pase mucha gente, prácticamente cada semana hay algún evento en el que interviene alguna persona relacionada con el mundo del cine, sea un director, un actor, aquí tenemos a Joseph Fiennes celebrando los 15 años de Shakespeare in Love, acogemos Mare Mostra como uno de los eventos anuales y ahora hemos entrado en una fase en la que el modelo de cine que generamos en Palma a partir de esta plataforma ciudadana ha empezado a contagiarse a otras ciudades, hace un año ya reabrió un segundo cine con este modelo de cine ciudadano autogestionado en Madrid, en Majadahonda y en diciembre de este año último creamos una plataforma de ámbito estatal que se llama CineArte que ahora mismo agrupa 15 cines y a 10 organizaciones parecidas a la nuestra que están queriendo reabrir cines en otras ciudades. Nos hemos dado cuenta que de querer conservar algo que fue un poco la motivación inicial, un lugar al que queríamos ir y seguir yendo, nos hemos encontrado que empezamos ahora a prefigurar lo que va a ser el nuevo modelo de los espacios culturales como son los cines. Es decir, ya no es solamente el lugar en el que la gente va pasivamente como decía antes sino es un lugar en el que la gente es parte del proceso creativo. De ahí surgió también una iniciativa que ahora estamos empezando a desarrollar que le llamamos el CineLab que es un laboratorio de experiencia cinematográfica en el que damos o creamos el espacio donde autores y creadores del mundo cinematográfico se pueden encontrar con usuarios del mundo cinematográfico y crear obras conjuntamente o cruzar diferentes disciplinas artísticas desde el teatro la danza la música con el audiovisual. Tenemos ahora mismo una plataforma bastante potente somos 6.500 fans en Facebook 3.500 seguidores en Twitter el año pasado tuvimos 47.000 espectadores esperamos para este año tener como un 20% más nuestra asociación sigue siendo 1.250 socios y bueno tiene un papel bastante activo en la vida cultural de la ciudad nos gestionamos como decía antes como una como una entidad autogestionada y una asamblea con una junta directiva que traslada los acuerdos de asamblea y que luego se reparte a través de comisiones de trabajo hay una programación cine, film, cine clásico educativas han pasado 6.500 niños en este último mes por el cine y es el laboratorio de ideas pues de donde están surgiendo estas iniciativas como la que hablaba antes de avanzar en qué puede ser el nuevo modelo del cine para el futuro y bueno tenemos ahora algunos retos estamos digitalizándonos ha sido la fase más complicada el conseguir pasar del modelo analógico de proyectores de 35 milímetros como los que hay ahí fuera tan bonitos a los proyectores digitales que permiten una interacción muy diferente a la anterior estamos mejorando las salas y vamos a abrir dentro de una semana dentro de dos semanas ya os invitaremos estáis invitados a venir el 23 de mayo el Café Cinema y bueno pues esto era todo y muchas veces la gente no sabe lo que quiere hasta que no se lo enseñes y es un poco lo que hemos querido hacer bueno pues yo no hace falta ni que suba casi ya venga Solucionaris es el siguiente proyecto fue el proyecto que ganó el premio emprendedor 2014 aquí en Menorca cuando quieras muy bien hola hola buenos días a todos soy Agustín Sinte soy el fundador de Solucionaris ok se dice que la justicia cuando es lenta es menos justicia o es menos justa la contabilidad cuando no está actualizada es menos contabilidad es decir perdemos una parte de la razón de ser de la contabilidad que es permitir tomar decisiones a tiempo en un mundo tan cambiante necesitamos disponer de los indicadores o el indicador por excelencia a nuestra disposición en tiempo real como vimos ayer todo lo que no se mide no se mejora y todo lo que no se mejora se acaba degradando por lo tanto es una necesidad imperiosa que el empresario hoy en día tenga la contabilidad en tiempo real y esto es a lo que nosotros nos dedicamos desde hace un tiempo ahora ya desde el mercado a ofrecer a nuestros clientes la contabilidad en tiempo real es decir la situación patrimonial de su empresa el control total de su negocio en tiempo real y de forma automática para que nos entendamos nos gusta compararnos con la revolución que supuso la banca electrónica al sistema bancario en el que tenemos por un lado al cliente en nuestro caso las micropymes que son los prestatarios del servicio los destinatarios del servicio las gestorías que también son nuestros clientes como veremos como símil a la sucursal bancaria y nosotros como servicios centrales que ofertamos o que ofrecemos un software que traemos en detalle y también prestamos servicios a toda la cadena de valor para que funcione como toca de alguna manera hay que entender la situación que estamos viviendo en el que hay gente que está a punto de sacar coches que conducen solos que conviven con un mercado en el que todavía vamos a llevar los papeles a la gestoría es decir el 70% de las empresas no tiene ninguna conectividad con su gestoría hoy en 2015 y las gestorías destinan el 80% de su tiempo a trabajos operativos o trabajos transaccionales es decir que no generan ningún valor añadido nosotros venimos a resolver tanto una cosa como la otra o una cosa nos permite resolver la otra por un lado que hemos creado un software en la nube que comparte el cliente micropime y su gestor en tiempo real el cliente lo utiliza para su actividad cotidiana básicamente ventas y tesorería cliente puede ser no está pensado para autónomos sino para cualquier tipo de empresa y el asesor complementa ese trabajo como ha quedado demostrado con la presentación anterior hay otras soluciones en el mercado que se dedican más o menos a lo mismo lo que pasa es que nosotros tenemos la fortuna de tener un punto diferencial que es que nuestro software permite llevar la contabilidad en tiempo real a cualquier empresario sin que tenga conocimientos de contabilidad lo voy a repetir por si no ha quedado claro nuestro software a diferencia del resto de software del mundo permite que cualquier empresario pueda llevar su contabilidad en tiempo real sin tener conocimiento de contabilidad de esta manera conseguimos que ese empresario disponga del indicador por excelencia a su disposición y por lo tanto convertirnos como una herramienta de gestión muy poderosa al mismo tiempo reconvertimos al asesor en un generador de valor añadido porque ese 80% del trabajo que estaba haciendo de forma operativa o transaccional pues puede destinarse a otras cosas entonces los beneficios que genera para cada una de las partes de la cadena de valor este win-win-win pues son evidentes por un lado el cliente final dispone de una herramienta de gestión que hasta ahora no disponía por otro lado el gestor puede diferenciarse de la competencia en un mercado en el que es altamente difícil diferenciarse porque si echamos un poco la vista de cómo funciona el sector de las asesorías son prácticamente todas iguales excepto en el carácter nominal de cada una de ellas la diferencia principal es el propietario o el director y fundador de las asesorías porque también hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría son micro asesorías que tienen tres empleados o menos y nosotros nos asociamos con ellos como partner para formar parte de su negocio en la medida en la que tenemos un negocio que digamos de éxito como les cobramos por cliente cuantos más clientes tienen pues mejor para nosotros y es lo que nos permite decir que estamos en este win-win-win como habéis podido intuir nuestro negocio se basa en la distribución a través de las asesorías actuales nosotros no vendemos directamente a nuestro cliente final os había preparado unos pantallazos para que vierais las dos grandes innovaciones de nuestra solución por un lado una curva de tesorería en tiempo real es decir no solo damos la situación de la empresa a día de hoy sino que nos atrevemos a prever cómo será en un futuro porque disponemos de un elemento muy valioso como es la contabilidad en tiempo real y también teníamos que contarnos un tema de facturas pero bueno estamos fuera de tiempo muchas gracias a todos y un placer estar con ustedes gracias Agustí vamos a ver el siguiente proyecto es otro de los proyectos que os hemos dicho antes de menores de 30 años que ha sido seleccionado y que irá a Girona y es el proyecto de Randy se llama Hi Who que parece un nombre de movimiento de música pero me ha dicho que no tiene nada que ver venga Randy cuando quieras con camiseta hay un vídeo no se ve bueno Hi Who es un punto de encuentro para donde conectar con personas o grupos que quieran realizar las grandes rutas una gran ruta es la denominación que reciben los senderos de una red europea de caminos como son por ejemplo el Camino de Caballos de Menorca el Camino de Santiago o las rutas transpirenaicas dentro de Hi Who nos gusta destacar tres ideas claves que nosotros creemos que es la base de cualquier interacción social que son conectar explorar y compartir conectar con personas sabemos que encontrar personas que realicen nuestra misma actividad deportiva no siempre es fácil por eso nosotros hemos apostado por la tecnología para que podamos encontrar personas que al igual que nosotros quieran vivir y disfrutar la experiencia de una gran ruta compartida para conectar personas como dije antes podemos conectar con personas o con grupos pero además podemos filtrar la búsqueda por edad por modalidad sea corriendo en bicicleta o caminando y por nivel técnico por nivel técnico se entiende que al igual yo quiero hacer una ruta quiero ir tranquilo caminando tomarme mi tiempo o al igual hay otra persona que quiere darle caña y ir a un paso mucho más avanzado que yo el siguiente punto es explorar caminos recorrer una gran ruta es la excusa perfecta para conocer personas con iHo podemos encontrar nuevos amigos ver las rutas con otros ojos y hasta vivir la experiencia con auténticos expertos explorar caminos podemos destacar los puntos de interés iHo cuenta con un sistema de posicionamiento todo es en tiempo real por el cual yo puedo acercarme a un punto y saber si hay duchas si hay albergues o cualquier otro punto de interés que me apetezca ver en la ruta vivir la ruta con expertos locales gente que esté acostumbrada a realizar dicha ruta podemos seguir sus comentarios podemos incluso acompañarles durante la ruta y ver las rutas con otros usuarios es más de lo mismo solo que para ver las rutas de otros usuarios antes tenemos que haberles añadido que nos sigan ellos o seguir nosotros a ellos de ahí viene el concepto de iHo i es enviar una solicitud y ho es responder a esta solicitud compartir experiencias una vez realizada la ruta podemos compartirlas la gente que hayamos seguido las personas que hayamos seguido o las que nos hayamos encontrado por el camino pueden seguir nuestro itinerario podemos apuntarnos a una ruta previamente creada sea desde la aplicación web o desde el móvil y las personas pueden comentar todo el recorrido que nosotros hemos hecho compartir experiencia tenemos lo mismo información en tiempo real esto si yo he seguido ya a una persona esa persona puede saber en qué punto de recorrido me encuentro yo esto es interesante ya que no todos seguimos el mismo ritmo en el recorrido puede que yo vaya más rápido o sea que la persona vaya más rápido y podemos saber en qué punto nos podemos encontrar de la ruta seguimientos familiares bueno al ser tiempo real y al saber dónde está mi posición mi madre por ejemplo yo tengo 23 años se preocupa mucho y puede saber si me he perdido o si estoy siguiendo la ruta en ese momento publicar tus rutas más de lo que comenté antes al ser en tiempo real puedo ir realizando la ruta y publicar mi recorrido con fotos con comentarios etc para acabar simplemente quiero decir que la felicidad es verdadera cuando es compartida hiho punto social muchas gracias enhorabuena yo tengo 40 y todavía se preocupa mi madre también ahora toca Weather for Guest que es el que es otro de los finalistas el tercer finalista del concurso Inovem que habrá que votar cuando acabemos a las dos no serán las dos ahora ya hay gente que ya desfila también y se llama Carlas el que nos lo presenta Carlas cuando quieras ¿se me oye? ¿sí? ¿qué tal? buenos días yo la verdad es que ya tenía pensado hacer la presentación con zapatillas de correr para llamar la atención pero veo que me han boicoteado un poco la idea no solo para llamar la atención sino también para introducir el producto de Weather for Guest ¿no? un producto innovador y especializado como los zapatillas de correr que hoy en día yo por ejemplo tengo más de un par para salir a correr en función si voy a entrenar o voy a competir pero ¿por qué no sucedió lo mismo en las expediciones meteorológicas? es cierto que en los últimos años la meteorología ha aumentado mucho la fiabilidad pero seguimos viendo trabajando con los mismos tipos de productos genéricos mapas, iconos, etc pues bien desde Meteoclim hemos decidido dar un paso adelante e innovar ¿vídeo por favor? ¿te gusta realizar actividades al aire libre pero temes que los imprevistos meteorológicos te sorprendan a mitad de camino? en Meteoclim tenemos una solución meteorológica nueva especialmente diseñada para ti predicciones meteorológicas friendly pensadas para personas que practican actividades al aire libre hemos desarrollado unos índices de confort en base a tus características físicas y a la actividad que realizas trekking ciclismo náutica golf turismo cultural y de sol y playa interesante ¿no? si eres hotelero esta solución también es para ti en una pantalla táctil colocada en la recepción de tu hotel tu cliente podrá decidir qué actividades se realizar y en dónde además podrás sugerirle actividades y rutas previamente definidas y personalizadas por ti ¿cómo lo hacemos? visualizando una escala cromática sobre mapas específicos para cada actividad donde el color verde significa condiciones favorables y el color rojo condiciones poco recomendables para realizar la actividad así tu cliente podrá organizar y disfrutar su actividad a la perfección somos Meteoclim especialistas en meteorología climatología y cambio climático ellos ya han confiado en nosotros ¿y tú? para mayor información consulta nuestra página web meteoclim.com pues sí meteorología lo que llamamos friendly índices de confort específicos para cada actividad el primer producto y trabajamos con una escala cromática que va de verde al rojo el primer producto que hemos puesto en el mercado con esta solución es Weatherforges como explicamos en el vídeo no solo es una plataforma de información meteorológica para el hotel sino que es un mecanismo que permite al hotel ofrecer servicios complementarios en función de la meteorología que va a tener el día siguiente el turista además se envía información detallada a cada cliente a través de dispositivos móviles y ofrece un servicio de predicciones a medida para la gente que ya tiene decidido qué ruta realizar o qué actividades y por último para que no solo sea un servicio accesible desde el hotel pues hemos desarrollado dos aplicaciones móviles Meteosport para tener todas las rutas desde el móvil que vas a realizar teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas como factor determinante a la hora de elegir y Meteosel para la gente que quiere ir a navegar de esta manera pues a través del hotel y en dos aplicaciones móviles tenemos toda toda esta información Weatherforges es un producto de Meteoclim que somos una startup especializada en meteorología y cambio climático somos spin-off universitaria y somos los actuales ganadores del premio Emprendedor 21 todo esto nos permite lo que hacemos todo es tecnología propia algunos de nuestros clientes para los que ya trabajamos muchos eventos deportivos de gran repercusión como la Vuelta a Cataluña la Titan Desert que es una carrera por el desierto del Sáhara y somos proveedores de la Federación Española de Triatlón trabajamos para medios de comunicación también regionales y ahora empezaremos con tenemos ya alguno de tirada nacional y también por supuesto estamos en Baleares pues somos especialistas en predicciones para el sector náutico y somos proveedores de la pincería Sofía que fue la semana pasada y hemos trabajado para diferentes para diferentes regatas y campeonatos del mundo el equipo uno de los valores fuertes de la empresa es el equipo profesional disponemos de profesionales meteorológicos y de otras disciplinas que sin ellos pues Meteoclim no sería nada y también tenemos un comité científico formado por los principales investigadores del grupo de meteorología de la UIP que nos aseguran que todo que son socios cofundadores de la empresa que aseguran que todos los procesos y todos los productos que realizamos pues se hacen con la mayor rigurosidad y muchas gracias enhorabuena 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 Carlos bueno este es el tercero Fotopills Drup Roth y Weather for Guest a cual nombre más difícil venga y ahora el siguiente proyecto es Enjoy Wall que es otro proyecto emprendedor joven que irá a Girona a Impulsa y que nos lo van a presentar ahora mismo sus dos integrantes tres ya mira tres cuando queráis ¿sí? vale buenas soy Ignasi Saure el promotor de Enjoy World junto con mis dos compañeros y estos dos que están en Barcelona y no han podido asistir y bueno Enjoy World es una plataforma turística la cual se basa en tres roles las ciudades los turistas y los residentes de estas los mando aquí tenemos los tres roles principalmente las ciudades creemos que esta plataforma ayudará a las ciudades pocos conocidas a darse a conocer en el mundo las que tienes pocos recursos para publicidad los turistas que a través de esta plataforma tendrán una manera rápida de escoger su destino según sus gustos así como los comentarios y opiniones de sus amigos y gente de la aplicación y los residentes los cuales pues a través de la plataforma tendrán una manera fácil de conocer de conocer los eventos de sus ciudades y ferias como he dicho las ciudades lo que queremos nosotros es pues eso pueblos que no son tan conocidos o no tienen posibilidades de darse a conocer con esta plataforma pues a través de una manera rápida y económica darse a conocer al mundo bueno en cuanto a los residentes pues salen más beneficiados ¿no? como tienen mayor publicidad más flujo de turistas hay que viene a la localidad y puede como el que dice alimentarse y alimentar a sus familias ¿no? que es lo más importante de un negocio y obtener un beneficio para vivir aparte de esto esta aplicación lo que promueve aparte de los negocios son la cultura de esa localidad como por ejemplo en Menorca las fiestas de pueblo y en Valencia las fallas o cualquier baile típico de allí o no sé por ejemplo un show cooking que se haga liderado por la compañía de las estrellas Michelin de esa área y aparte también ayuda con la creatividad de los demás pueblos de su alrededor ¿no? También también queremos bueno que el cliente bueno el turista disfrute porque perdón que vaya a la ciudad que quiere ir por por ejemplo si un turista es muy cocinero cocinillas pues vaya a una ciudad muy gastronómica o alguien que le guste el turismo de sol y playa que pueda disfrutar de unas calas o una montaña también queremos que el turista es lo más importante aparte de los residentes y la ciudad a la que va lo que queremos fomentar es que el turista cuando antes de ir antes de viajar y mientras viaja pueda compartir las experiencias que disfruta o que hace durante el viaje y también se pueda integrar más con la gente del pueblo que visita ya que queremos unir al turista con el residente y que puedan conocer todos los lugares que el residente conoce y que sean uno y nada más si yo lo que quiero es que la experiencia del visitante o del turista empiece antes del viaje y durante el viaje el feedback el feedback como hoy en día una sección que le gusta mucho compartir pues eso hacer feedback de las experiencias lugares visitados para que los demás usuarios tengan la idea de que visitan y bueno eso es Enjoy World una plataforma que está en un proceso de desarrollo aún muy prematuro pero bueno esperamos que vaya bien gracias por su atención enhorabuena enhorabuena a los tres iba a hablar de un grupo de música también porque es backstreets venga ahora vamos a tener ya los dos últimos proyectos tocaría los click trips pitch no sé qué es pero bueno estás tú para explicarlo adelante espero que me oyes soy hay que buscar la presentación puedes ah vale soy de un click trips es una solución para viajar a citas y nosotros reinventamos la forma como funcione eso no es la última presentación pero como funcione ahí pueden algún ayudarme con el presentador vale funcione mejor ahora es el es el tema hay que ahora la pregunta central de nuestro servicio es que es el mejor viaje a mi próxima reunión y cuanto hablamos sobre mejor es estar puntual y ni perder tiempo ni dinero para hacer un ejemplo porque eso es complicado cuando tienes una cita piensas que buscas la dirección del cliente buscas un aeropuerto buscas un vuelo y después tienes muchos resultados pero cuando aplicas un filtro de tiempo porque quieres estar en punto al cliente inmediatamente no tienes resultados y ahora te vas a estar complicado porque has que buscar diferentes aeropuertos diferentes horas has que pensar sobre escalas y cosas como eso y todavía no tienes viaje de vuelta no has optimizado cuesta costo y en el medio tienes una hora y medio hasta dos horas y medio o hasta 150 transacciones para combinar simplemente un viaje y eso es demasiado complejo porque hemos hecho una solución que se llama un click trips y con un click trips entras solo tus datos de tu reunión solo dices cuánto quieres estar al cliente y el servicio te sirve con tres viajes lo más barato lo más rápido y lo más personalizado para tus deseos hacemos el marketing en redes sociales y con socios y el plan es para ganar dinero para vender aplicaciones para ganar comisiones de la venta de los viajes y gastos de servicios personales para empresas y eso es solo el primer curso o el primer turno de nuestro servicio porque hemos preparado 27 más escenarios como puedes usar nuestro servicio por ejemplo integramos en sistemas de CRM en plataformas de eventos cuando compras un tiquete no sabemos todos los datos donde quieres ir cuánto el evento es solo necesitas un clic para recibir todo el trip y solo puedes decir quiero el trip lo más barato lo más rápido lo más personalizado reservar y ya está y eso es todo gracias bueno y ahora y el último antes de pasar a la última charla de esta mañana y luego las votaciones Random Meat que también es un proyecto que en este caso llega de Menorca Tony Fabré de sobras conocido Tony vosotros habéis comprado habéis pedido comida a domicilio correcto eso no soy yo yo tengo actitud de emprender pero no bueno bueno seguro que muchos de vosotros habéis pedido comida a domicilio de la manera tradicional y algunos y otros habréis pedido comida a domicilio de una manera más actual es decir diferentes aplicaciones ya existen diferentes aplicaciones para pedir comida a domicilio a través del móvil cuál es el problema que nos encontramos a la hora de pedir comida a domicilio pensado en grandes ciudades con estas aplicaciones que te ofrecen una gran cantidad de opciones tienes un montón de restaurantes que ofrecen lo mismo tienes que elegir a qué restaurante lo vas a pedir ese restaurante te ofrece un montón de menús precios diferentes y al final lo que terminas haciendo es este y este menú entonces aquí viene lo que presentamos hoy es la primera aplicación que lo que hace es que selecciona por ti la comida que te gusta y te la trae a domicilio te hace el trabajo el random sabéis que es es una petición aleatoria tengo una lista de música random que me ponga una canción pero que no la tenga que elegir por tanto esta es un poco la idea tú entras en la aplicación más que definir lo que te gusta es definir lo que no te gusta no me gusta el sushi no me gusta o soy vegetariano o no me gusta un tipo de producto y al final cuando quieres pedir comida a domicilio lo que haces es decir random y tráeme una comida a casa que seguro que me va a gustar de manera que comes de manera variada y divertida otro tema que nos encontramos cuando somos unos cuantos que hemos quedado pues a los que les gusta el fútbol para ver el fútbol y queremos pedir comida a domicilio yo quiero pizza yo quiero sushi yo quiero un mexicano yo quiero tal entonces Raidomi lo que hace es al revés que no queremos todos hacemos un random y que nos traiga algo que nos aseguramos que nos va a gustar a todos y para beber que es otro tema que está muy olvidado pues para beber no haremos random porque nos gusta elegir lo que más lo que queremos pero sí que la aplicación lo que quiere proponer es que también traer comida a domicilio o junto con la petición de comida o traerte perdón la bebida individualmente por tanto esto es también otro trabajo menos que te hace random que no te líes teniendo que elegir entre un montón de restaurantes nosotros lo que hacemos es no te ofrecemos opciones de restaurantes sino lo que te ofrecemos es la comida el trabajo de seleccionar buenos restaurantes que hagan buenos menús a buen precio lo hace la aplicación previamente y otra cosa es al mejor precio muchos menús muy fácil lo que no me gusta cuánto me quiero gastar random eat y tráeme el menú que se adapte a este precio al presupuesto que yo he definido si somos un grupo el presupuesto que tengamos otra idea que tenemos es la tarifa plana normalmente tenemos la costumbre muchas veces de pedir estamos hablando de grandes ciudades comida a domicilio pues una vez a la semana random eat ofrecerá una tarifa plana tú pagarás una cantidad al mes y cada semana tendrás una comida a domicilio que como la aplicación sabe lo que no te gusta dirás el día el viernes a las 8 quiero esta comida y te la traeremos a domicilio y aseguraremos que va a ser una comida que a ti te va a gustar por tanto es también una aplicación gratuita donde vamos a que contiene un sistema de pago fácil con tarjeta de crédito paypal un sistema que recuerda un sistema que además cuando te lleva la comida a domicilio le puedes indicar si te ha gustado o no para que vaya aprendiendo y cada día te vaya acertando más valoramos el tema de la franquicia porque pensamos en grandes ciudades entonces hablamos de temas de franquiciados y un poco nuestra idea es la siguiente cuando tú vas a comer a casa de tu madre nunca sabes lo que te va a hacer tu madre pero estás seguro que lo que te haga te va a gustar entonces random eat lo que hace es esto es como hacerte de mamá te trae una comida que no sabes que te va a venir pero estás seguro que te va a gustar gracias Tony gracias a random bueno ya hemos visto todos los proyectos que se presentaban en novembro 2015 vaya nivelazo y ahora vamos a escuchar a un empresario que estamos muy contentos que esté hoy aquí y